Ok, let's get it gente de YouTube, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos fantásticamente. Mi gente loca de las redes sociales, en el vídeo de hoy venimos con una información preocupante. Venimos a hablar sobre el actor Alejandro Sandí. Puede que te suene este actor de series como por ejemplo La Rosa de Guadalupe o El Señor de los Cielos, entre otras. Lo que venimos a informar en el vídeo de hoy es lo siguiente. Alejandro Sandí ha sido secuestrado, tal y como está escuchando. Esto es totalmente real, 100% verídico y esto ha ocurrido en la ciudad de México. Alejandro fue secuestrado en el día de ayer y a día de hoy las autoridades no saben absolutamente nada sobre Alejandro. Se conoce que también iba acompañado de las actrices Vanessa Arias y Esmeralda Ugalde. De hecho, ellas nos van a contar qué fue lo que sucedió. Muchísima atención a su testimonio. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches a todos nuestros seguidores, tanto de Vanessa como míos. A los medios que han estado preguntando mucho por nosotros también. Queremos compartirles una experiencia que nos tocó vivir hoy en la mañana, como a las 8 más o menos. Íbamos como cualquier turista, como cualquier familia a visitar el Nevado de Toluca, este lugar hermoso que está cerca de la Ciudad de México. Cuando unos sujetos armados nos truncaron el camino, se llevaron la camioneta de Vanessa, se llevaron todo. Se llevaron mi camioneta, las bolsas, los celulares, pero lo material no nos importa. Aquí lo que verdaderamente importa es que fuimos víctimas de la inseguridad. Y también en esta camioneta veníamos tres personas, Alejandro Sandí, uno de nuestros mejores amigos, Esmeralda Ugalde y una servidora. Obviamente nosotros ya estamos haciendo lo correspondiente, la denuncia, las autoridades están haciendo su trabajo, por eso no podemos decirles mucha más información para no entorpecer este procedimiento. Confiamos en que está bien Alejandro, mandamos toda la buena vibra y les pedimos sus oraciones para que pronto aparezca y estamos pues al teniente de todo. Así es, tenemos mucha fe en México, tenemos mucha fe en nuestras autoridades y ¿qué les puedo decir? Gracias a todos los que se preocuparon por nosotros, todos los medios de comunicación, todos nuestros amigos, gracias a Dios estamos bien y vivas. Cuídense mucho. A esto quisiera añadir que según reportes, un turista francés también fue secuestrado y llegado a este punto quisiera preguntarte lo siguiente, ¿qué crees que ocurrirá con Alejandro y qué te parece toda esta situación? Déjame tu respuesta en la cajita de comentarios, por favor. Dicho esto, quiero pedirte por favor que te suscribas a este canal si es que aún no lo has hecho, ya que subo vídeos a diario y muchos de ellos pueden que te interesen. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que esté por subir. También quería pedirte que apoyes este vídeo con un gran like, que comentes tu opinión como dije anteriormente, que compartas el contenido si te es posible, que me sigas en mis redes sociales que las tienes abajo en la descripción. Y dicho todo esto, simplemente me toca despedirme y agradecerte enormemente el haber estado aquí una vez más. Nos vemos en el siguiente vídeo, guapo y guapas mía.